¿Nuevo juicio para Trump? ¿Jurado filtra veredicto en Facebook? ¿Podría un simple comentario en redes sociales desencadenar un nuevo juicio para Donald Trump? Esta es la pregunta que muchos se están haciendo después de las recientes revelaciones en el caso contra el expresidente. Fox News ha informado que un jurado habría compartido su veredicto con su familia antes de la decisión oficial, lo que podría violar las reglas del tribunal y comprometer la integridad del proceso judicial. El juez Juan Merchan, quien presidió el caso en Manhattan, ha comunicado al equipo legal de Trump que un miembro del jurado discutió el veredicto con su familia. Esto se descubrió a través de un comentario en Facebook, publicado por un usuario identificado como Michael Anderson. El mensaje decía, mi primo es miembro del jurado y dice que Trump está siendo condenado. Gracias amigos por todo vuestro duro trabajo. Esta revelación, hecha en una página pública del sistema judicial unificado, ha desatado una tormenta mediática ilegal. Fox News tuvo acceso a una carta del juez Merchan notificando al equipo de Trump sobre el incidente. El contenido del comentario se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando un intenso debate sobre la imparcialidad del juicio. El manual para jurados del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos es claro, los jurados no deben discutir el caso con personas ajenas al jurado, ni siquiera con sus familiares. Además, deben evitar cualquier cobertura mediática que mencione el caso. El veredicto debe basarse exclusivamente en las pruebas presentadas en el tribunal. Si se confirma que un miembro del jurado violó estas reglas, es posible que el juicio en el que Trump fue encontrado culpable de los 34 cargos presentados por el fiscal Oden Bragg deba repetirse. Este posible desarrollo añade una nueva capa de incertidumbre a un caso ya de por sí polémico. Un funcionario de la campaña de Trump ha declarado a Fox News que están investigando el asunto, lo que sugiere que podrían estar preparando una defensa robusta contra la posible filtración del jurado. Minutos después de que se conociera el veredicto inicial, Trump rompió el silencio. Este fue un juicio amañado por un juez conflictivo y corrupto. El verdadero veredicto va a ser el 5 de noviembre por parte del pueblo, y ellos saben lo que pasó aquí, afirmó el expresidente, aludiendo a las elecciones presidenciales. La sentencia de Trump está programada para el próximo 11 de julio, solo cuatro días antes de la Convención Nacional Republicana, RNC. Este calendario hace que los próximos meses sean cruciales tanto para Trump como para el panorama político en general. ¿Qué opinas sobre este nuevo giro en el caso de Trump? ¿Crees que se debería repetir el juicio? Tu opinión es importante y queremos escucharla. Si te ha parecido interesante este análisis, no olvides darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por tu apoyo y participación.